No crecido. No crece. Exacto. En ningún lado crece ahí. No, muy poco. Y si podemos tomar con la cama en este sector, sí. En este sector, sí. Hay pasto. En este sector también hay pasto. Sí. Y acá hay muy poco, pero también hay pasto alrededor. Exacto. Perfecto. Por lo general, cuando hay energías, es muy difícil que crezca el pasto. ¿Por qué? Y porque la energía imana mucha radioactividad, ¿entendés? La energía, no nos olvidemos que nosotros somos seres de luz, y las energías que se manifiestan en el bajo astral continúan teniendo luz de que no es la suficiente para elevarse, porque hay que ver por qué está en el bajo astral, porque puede ser una larva energética de la que estamos hablando. Entonces, si hablamos de una larva energética, puede ser que tuvo una muerte trágica, o fue asesinado, o a lo mejor se quitó la vida, entonces no se puede elevar. ¿Qué pasa? Tiene que reencarnar de vuelta como para poder evolucionar. Yo vi una... fue como si fuese una bola de fuego blanca, si no mal recuerdo, que viene de este sector. Exacto. Y después se levanta a esta altura, me parece. Más o menos por acá, creo, ¿no? Sí. Más o menos por acá. Más o menos por acá. Acá se levanta, se levanta, se forma el espectro, que da imagen a como si fuese un fantasma. Eso, tal cual como si fuese un fantasma. Entonces, hace un espectro en forma de Z, y se eleva y se va. Entonces, sería muy bueno saber, de más o menos 15 metros hasta acá, saber si no nos cruzamos con alguna línea de Hattman. Son líneas que pueden perjudicar, digamos, que son perjudiciales. Son perjudiciales. Ok. A nosotros nos perjudica mucho y hasta nos puede llegar a ocasionar algún tipo de enfermedades. Entonces, por eso hay que estabilizarla con unos marcos y unas protecciones que se ponen. Perfecto. Esta es la cámara que enfoca, ¿no? Esta es la cámara que enfoca. Perfecto. Acá vamos a hacer una pregunta. Una pregunta sobre si esta es la cámara que tomó la imagen. O sea, las respuestas las da el péndulo a través de la forma que se mueve, ¿no? Ok. Una de las formas que se mueve hacia las agujas de reloj es el ok, contraria es no. Ok. Entonces, ahora voy a preguntar si esta cámara, ¿sabemos el día que fue, no? ¿La fecha? Septiembre del año pasado, sí. Septiembre del año pasado. Perfecto. Porque las preguntas tienen que ser claras. Concretas. Concretas, ¿está? Y nunca se trabaja sobre algo preconcebido, que algo que ya se sabe, ¿no? Ok. Entonces, preguntamos en septiembre del 2010, ¿no? Septiembre del 2010. Preguntamos en voz alta si en septiembre del 2010 esta cámara captó una energía en este campo. ¿Me lo pueden mostrar mejor, por favor? Le damos tiempo. Ahí nos está diciendo que sí. Le voy a preguntar si esa entidad pertenece al Bajo Astral. Por favor, que me lo muestre. Ahí me lo está mostrando. Sí, es del Bajo Astral. Sí. La entidad es del Bajo Astral. Ahí está diciendo sí concreto. Sí, concreto. O sea, rápido y concreto. Concreto. Bueno, ahora podemos ir hasta allá y que quiero ir viendo a ver qué energía tiene el campo. Dale. ¿Eh? Para que se manifieste una entidad. Dale. Para que se manifieste una entidad. Para que se manifieste una entidad. Para que la varilla pueda detectar bien la energía. Esto es un trabajo de espacio con paciencia. Y lo estamos viendo como la vara va de un lado al otro. Si vemos justo donde pasa el cruce y donde se eleva la imagen, en el momento que vamos a ver cómo con la varilla podemos detectarlo. Estamos acercando, ¿no? Sí. Acá se eleva. ¿Qué decide lo que viste y lo que estás sintiendo acá en este momento? Y en este momento veo que acá hay más de un espectro dando vueltas. Y ahora está lloviendo. Ahora está lloviendo. Ahora volvió a llover. Y no estaba. Sí, bueno. Pero esto es así. Esto suele suceder. El tema de los espectros. No tenemos que estar acá. No teníamos que estar acá. No tenemos que estar acá. O sea, la indicación es que no tenemos que estar acá. No, no teníamos que estar acá. Te digo la verdad. Nos vamos porque el espectro no quiere que aparezcamos acá. Vamos. Vamos. La verdad que es extraño. Es extraño. ¿Nunca lo habían visto? ¿Nunca había pasado esto en ese lugar? No, de hecho se da una situación donde la operadora de aquí. De aquí, que es ella. ¿Vos lo viste? ¿Para vos qué es? ¿Para esta tamba o no? Puede ser. Puede ser. Algo raro es. Sí, porque llamó la atención. O sea, la cámara estuvo funcionando bien todas las noches. Y en ese momento fue cuando se cortó el alumbrado público y veo la imagen. ¿Enseguida la detectaste o tuviste que rebobinar o ver? No, detecté enseguida y dije, no, vuelvo a mirar y volví a mirar las grabaciones mientras le informaba el móvil que pasara por un lugar a ver si había visto algo. ¿Cuando llega el móvil qué te dicen? ¿Te llaman y te dicen, hay alguien, hay una persona? No, no, no había nadie. Esta es la esquina del fantasma. Esta es la esquina. ¿Qué empiezan a detectar después de que aparece el fantasma? Bueno, la realidad es que hay ciertos chicos que pretenden tener cierta... Fama. Fama. Fama local. Si puede decir, empiezan a tener todo este tipo de actividades. Ya hemos documentado alguna de ellas y esta, bueno, es una. Se pone a bailar. I can catch the moon in my hand Don't you know who I am Remember my name I'm gonna live forever I'm gonna learn how to fly I feel it coming together People will see me and cry This is a esquina donde los adolescentes se nuclean en horas de la noche ighol I'm gonna say hi to her People will see you later I'm in there ¡Gracias!